En algunos momentos se registraron más daños a consecuencia de estos fuertes vientos. Bomberos de la ciudad de Mercedes reportaron un incendio forestal y el viento jugó con el factor que en la lucha se les hizo más difícil contra las llamas para tratar de controlar las llamas y evitar su propagación. Equipos de Donna y Westlaco también asistieron. Se dio a conocer que gran parte de la granja de palmeras fue consumida por el fuego. Aún se desconoce la causa principal que provocó ese incendio.